La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El bloque parlamentario por Rizaralda se comprometió a gestionar la inclusión de un paquete de proyectos de infraestructura vial, logística, turística, desaneamiento básico y desarrollo agropecuario en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, dándole prioridad a la plataforma logística y el plan vial departamental. Me parece que este ejercicio es muy importante, es un ejercicio que venimos haciendo pero que lo hacemos por primera vez con los señores alcaldes, donde se van priorizando proyectos como uno que es fundamental para el departamento de la plataforma logística del eje cafetero que ya está incluido en las bases del Plan de Desarrollo Nacional, que necesitamos que los congresistas nos ayuden a darle el impulso, que no la vayan a sacar de allí, pero además que le podamos incluir recursos. Los congresistas expresaron que el panorama financiero del país no es alentador para todas las regiones y por eso van a liderar la revisión del presupuesto asignado a Rizaralda que asciende a 12 billones de pesos. Cada vez que hay un borrador o un primer texto de Plan de Desarrollo o de Presupuesto nos encontramos con una realidad y es que Rizaralda digamos se queda corto en términos de justicia presupuestal. No tengo duda que el gobierno del presidente Duque entenderá y verá las razones por qué vamos a dar esa batalla y seguramente nos van a ayudar con eso. Arrancan esa gestión para que logremos ejecución, traslado de recursos y que los alcaldes, quizá no estos que hoy están terminando ya su gestión en el 2019, sino los que vienen, para que puedan recibir recursos y llevar a cabo proyectos de desarrollo regional. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda.